Aquí un ejemplo de los efectos perniciosos, negativos, de la inflación en la cadena de consumo. Vean, veamos lo que repercute en las grandes firmas productoras y distribuidoras de consumibles en este país. Fíjense, las grandes empresas, las 10 principales empresas de consumidores, de consumibles, las grandes gastan 20% más en producir alimentos a causa de la inflación. La inflación les ha costado a firmas como Alcea, Bachoco, Kimberly Clark, Herdes, 40 mil 607 y medio millones de pesos más para fabricar sus artículos en el primer trimestre de 2022. Ese es el efecto pernicioso, imagínense, este es el efecto en las grandes firmas de productos de consumo. Ahí vemos Alcea, restaurantes, ahí vemos Kimberly Clark, papel de baño, Kleenex, en fin, ahí vemos otras. Vamos a ver esta otra gráfica que pues determina esto, esto que les estoy diciendo. Fíjense, estos 40 mil 600 millones de pesos que gastaron de más por inflación, estas grandes firmas, pues viene de 223 mil millones de pesos de gastos de ventas y operación. Que se elevan en parte por el efecto inflacionario hasta 264 mil 548. Aquí, en honor a la verdad, esta es una causal. Mauricio Flores ha aquí defendido y creo que con toda justicia y razón, los márgenes tan amplios que algunas veces tienen estas grandes firmas. Y que, bueno, podrían sacrificar a lo mejor eso, aunque hay que tomar en cuenta otras causas del encarecimiento y de, pues, el diferencial entre costos de producción y costos de venta. Como podría ser, por ejemplo, la seguridad en las carreteras por donde circulan los trailers y en donde circulan todos estos productos. Vamos a ver, vamos a ver qué empresas de estas 10 empresas que estamos hablando que, pues, ven, se ven afectadas por el tema inflacionario. Ahí tenemos las tres barras los últimos tres años, 2020, 2021, lo que va de 2022 en costos y gastos de ventas y operación. Fíjense cómo Bimbo se va de 71 mil, de casi de 72 mil a 85 mil millones de pesos. K.O.F. también, 44 mil 350. Arca continental, ahí tienen el brinco de un año a otro de 33 a 37 mil millones. Gruma, que produce, pues, la mayor cantidad de masa nixtamalizada y tortillas en el mundo. 23 mil millones de pesos contra 19 mil el año anterior. El señor Bachoco, que está tratando de recomprar acciones, que está metido en un problema porque parece que se quieren pasar de listos, de 16 mil a 21 mil millones de pesos. Lala, de 18 mil a 20 mil, la productora de lácteos. Alcea, ya lo habíamos comentado, de 8 a 11 mil millones de pesos. Kimberly Clark, Herdes y Genoma Love. Ahí tenemos este efecto pernicioso de la inflación que hemos dicho una y otra vez. Es, finalmente, el impuesto más injusto que se le puede cargar al consumidor final y, por lo tanto, pues, a las personas de menores ingresos, de menores posibilidades que ven, pues, reducida su, de por sí, de por sí limitada capacidad de compra con el efecto, con el efecto inflacionario. Pues, ahí tenemos, ahí tenemos, vamos a ver cuál es la narrativa el día de mañana. Vamos a ver qué tipo de plan se presenta mañana en Palacio Nacional. Pues, el anuncio del subsecretario Gabriel Llorio, pues, puede ser interpretado, insisto, como, pues, un adelanto de que, finalmente, el gobierno tenga que reconocer que cualquier plan de tope de precios, control de precios, pacto de solidaridad, pacto económico, como usted guste o quiera llamarle, sea suficiente para controlar un fenómeno que, insisto, un fenómeno global que, pues, a lo mejor en México se pudo haber enfrentado de haber, de haber existido algunas condiciones diferentes en cuanto a decisiones de política pública equivocadas que han desincentivado la producción y la inversión en nuestro país. Y, bueno, quizá que se hayan tardado un poco, un poco en el tema de ajustar las tasas de interés. Finalmente, la política monetaria en México ya está otra vez, pues, encaminada. Mañana, cuatro, yo les había dicho que después, pero mañana será cuando la FED, la Reserva Federal norteamericana, dé a conocer su decisión de incremento de tasas de interés. Entonces, algunos dicen que será de un cuarto punto porcentual, otros creemos que puede ser hasta medio punto porcentual el primer gran ajuste en los últimos años en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.